de la República de Nicaragua, en nombre de nuestra vicepresidenta, compañero Rosario Murillo, en nombre de este buen gobierno municipal del Frente Sandinista que dirige nuestro alcalde, comisionado mayor al recibo, compañero Otidio de Arte Guerra, hace entrega de este hermoso de la familia del pueblo presidente, pueblo alcalde. ¡Viva el Frente Sandinista! Autoridades universitarias y municipales de Ciuna inauguraron 380 metros de andenes en la avenida universitaria, con mucha alegría, acompañados de un carnaval para despedir el mes de mayo en Ciuna. Cada obra que se ha venido dando de manera mensual tiene que ver con esa orientación que existe desde nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Hoy hemos celebrado un andén, ¿verdad?, que es parte y el inicio de lo que el futuro se va a llamar la avenida universitaria. Toda la comunidad universitaria y todo el barrio aledaño a nuestra universidad es testigo de los principales cambios que han habido en los últimos 20, 25 años. El andén, que no existía, había una parte hoy, era un peligro, un riesgo. Y entonces hoy le hemos venido a entregar, en nombre del comandante Daniel y la compañera Rosario, en nombre de este gobierno local del Frente Sandinista de la Nación Nacional, este andén a las familias, tanto a los estudiantes, hombres y mujeres que estudian el huracán, que transitan por esta calle, que antes caminaban por acá porque no existía el andén. Hoy ya tienen su andén y ya disminuyó el riesgo. Un proyecto más, una victoria más, gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, pero gracias también a nuestro buen gobierno local. Gracias a que tenemos una alcaldía sandinista, vemos semanalmente una inauguración en nuestro municipio y esto se siente la alegría de la familia, porque la alegría de la familia, el bienestar de la familia, es la satisfacción, ¿verdad?, también para nuestro buen gobierno, porque eso significa que vamos avanzando cada día más, que no estamos estancados y aquí se ha visto. La comunidad universitaria es la principal protagonista de esta obra, porque ahora podrán circular con mayor tranquilidad por este andén en la avenida universitaria de Ciuna, en el Triángulo Minero. ¡Gracias! ¡Gracias!